Él era novio de la sobrina mía, él estaba aquí, fueron a la clínica a llevar a la hija mía, de ahí le llegaron, la hija me había hecho una bichola con dulce, le brindó, estaban relajando, luego se puso malo, fue mi hermana y me dijo para que lo llevara al médico. Cuando vinimos, ya un vecino no hizo el favor, lo llevó al médico. Cuando fuimos al hospital, ya el joven había fallecido. Entonces nos sentimos muy mal porque hay personas que están difamando sin saber cómo pasó. Y como yo, como su sobrina, ella como mi sobrina y yo como su tía, quiero que también cuando lleguen los resultados de la autopsia, también que nos hagan saber de qué fue, porque de aquí hasta el cielo estamos conformes y tranquilos. Y aquí en mi casa comimos bichuela todo. Supuestamente, no lo sé, de qué él sufría. En el hospital el papá dijo que él sufría una vez del corazón. Nosotros no teníamos ese conocimiento. Después hubo otra persona que dijo eso. Ahora el papá se retrata. Sea del corazón, no sea del corazón, los pasos del lugar se está dando. Que la autopsia. Y nosotros no tenemos nada que ver. Nos duele. Como ellos están dolidos, nosotros también están dolidos con diferente dolor, pero nos duele. Yo principalmente como madre, un joven caminando, trabajando, y se le va uno de la mano, eso duele. Y a través de eso, una difamación, sin uno tener algo en concreto. Bueno, él vino en la noche, estábamos ahí sentados, y luego fuimos a llevar a la prima mía a la clínica. Allá estábamos relajando, después vino. Y cuando llegamos aquí, la prima mía nos brindó de una bichuela que ya hubiera hecho. Incluso comimos los dos del mismo envase. Y luego, entonces, a los raticos, él se puso malo. Buscamos un vecino de una vez y lo llevamos al médico. Cuando llegaron al hospital, ¿ya él había fallecido? Eso fue lo que nos dijeron allá cuando entramos, porque mientras íbamos en el vehículo, yo le iba tomando el pulso y él iba respirando. ¿Cómo a qué hora ocurrió eso? Eso fue en eso de las diez y media. ¿Ya ustedes inmediatamente se comunicaron con los familiares? Sí, desde que yo llegué al hospital, yo llamé al papá de una vez. ¿Ya ustedes tenían mucho tiempo la relación de ustedes dos? Como la madre de Joanny, para mí, Willy era un hijo más, porque él me tenía en ese lugar. Willy, para donde quiera que yo iba, yo nada más tenía que decirle. Y él me decía, sí, sí, vamos, no hay ningún problema. Willy con mi hija, no puedo decir que nunca se portó mal, porque mejor de ahí es imposible. Con la pequeña, hasta la leche le preparaba. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que uno le pueda hacer daño? Si ese es cuando él llegaba aquí, yo le decía, mi hijo, él le decía, mi madre, dígame. Y yo, hasta por ahí, yo le decía, si ella se está bañando, siéntese ahí. Y él se sentaba y lo esperaba, y era relajando con la niña, con la pequeñita. Eso me dolió mucho, mucho, mucho. Me siento muy triste, porque saber que era un joven, que tenía muchos planes, ellos tenían planes de entrar junto a la universidad en agosto, porque su mamá le dijo, Willy, te vas a quedar fuera de la universidad ahora. Y él le dijo, no, mami, yo voy a esperar a Joanny para que entremos los dos juntos, para que ya no se quede atrás. O sea, que todos lo querían hacer juntos, nadie quería hacerle daño a él, nadie. Y él lo sabe, él lo sabe, donde quiera que esté, que muchos lo querían.